Buenas tardes. Hijo, ven, ven, hijo. Él se llama Alejo. Y es tu papá. Y vino para que ustedes dos se vieran y se empiecen a tratar, aunque sea poco a poco, mi hijo. No sabes las ganas que yo tenía de conocerte, amiga. Mira, te traje un pequeño regalo. Es para ti. Gracias. No, no hay nada que agradecer, no. Quiero saber si mañana podemos vernos para ir a comer, a dar un paseo, algo, lo que tú quieras. Obviamente, si tu mamá está de acuerdo. ¿Tú quieres, mi hijo? Sí. Está bien. Nomás te recuerdo que yo también voy a estar. Perfecto, es que eso es lo mejor. ¿Cómo ves, si los espera en la oficina y sirve de una vez, que lleves esos documentos que quedamos para empezar con el cambio de apellido de Emiliano? Digo, si te parece. Así le hacemos. Bueno, vámonos para que Emiliano se quite el uniforme y bajes a comer, mi hijo. Despídete. Adiós. ¿Cómo que adiós? Ven acá. No sabes el gusto que me da conocerte. Hasta mañana. Hijo. Vamos, Lupita. Yo creo que para ser la primera vez que nos vemos, fue un muy buen encuentro para todos, ¿no? Mira, Alejo, yo nomás espero que esto de venir y querer que Emiliano lleve tu apellido, de veras lo estés haciendo por él. ¿Y qué otra razón podría tener Guadalupe? No sé. Pero si por cualquier cosa se te ocurre sacar provecho de mi hijo, eso no te lo voy a perdonar nunca. Ten mucho cuidado. No te voy a perder de vista. Métetelo bien. No me vayas a tomar a mal el comentario, Miguel Ángel, pero es que tu aspecto es cada vez más... ¿Cómo te diré? Más sencillo, modestito, chafita. ¿Dónde quedó tu ropa de marca? Es lo de menos, mi nerva. Ahorita lo que me interesa saber es que has encontrado más pruebas que puedan ayudarme. Bueno, es que yo, fíjate que... No, 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 es que no he podido obtener nada. Es que Alejo se cuida muy bien. Ay, y hablando de él, tengo algo que contarte. Tu primo tiene un hijo, ¿lo puedes creer? No. Un hijo. No. Es que... Así las cosas, Chabelita Miocar. Nuestra casa de Careyes quedó devastada por el huracán, imagínate. Por eso me atrevo a pedirte que la boda de mi bambina en Macarena sea en tu hacienda. Ay, y de seguro viene la duquesa de Alba y las princesitas de Mónaco. Sí, así es. Y Isabel de Inglaterra, no, porque como ya está grande, pues casi no viaja. Pero Carlos y Camila, sí. Ay, por supuesto, las infantas de España, que son íntimas de Maca. Ay, Dios mío, toda la realeza europea en mi hacienda. Oye, y a Obama y a Michelle no los invitaron. Ah, pero por supuesto, si la rubia ministra esa de quién sabe dónde. Si Michelleita la ve, enfurece y le pone unas carotonas. No, 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 no te apures, cara mía. Los condes desean una ceremonia muy íntima. Solo sus amigos y los nuestros, algo pequeño, pero muy emotivo. Entonces, ¿qué dices? Ay, por supuesto, Nacho Ficín. Toda mi hacienda está a tu disposición. Y a la de las mejores familias de este mundo. Ay, va a ser algo inolvidable. Eso ni lo dudes. Inolvidable. Ay, gracias, gracias, eres un amor, mi ocara. Oye, aprovechando quisiera pedirte otro favor. ¿Otro? Pues dime, dime, y si está a mi alcance. ¿Cuenta con ello? ¿Tú crees que podrías hospedar aquí a mis futuros consuegros, los condes de Valladolid? Es que la altura de la Ciudad de México no les sienta nada bien. Bueno, ay, claro que sí. Será un placer que se queden en la hacienda antes de la boda. Ya sabes nuestro lema tan mexicano, mi casa es tu casa. Así que no se diga más, se pueden quedar. Gracias, gracias, cara mía. Sabía que podía contar contigo. Así como tú cuentas conmigo para todo. Santa Madonna, ¿pero qué hace usted aquí? Dispenso en las bellas y distinguidas señoras, pero es que me urge ir al Pipi's Room. ¿Qué? Hacer pipi. O sea, que Alejo me estuvo viendo la cara. Desde hace tiempo se había enredado con una mujerzuela y engendró un hijo con ella. Ay, no, ¿no sabes el shock que me hizo cuando lo supe? No, pues sí, me imagino. Ay, me siento traicionada, michada. Alejo me fue infiel, es un canalla, un miserable. Y esa mujer, una lagartona. Y de purísima casualidad, tú no sabrás quién era la lagartona, esa la dama de su hijo, ¿no sabes? Ay, es que no me acuerdo de su apellido, es algo así como, es que es populacheros. Ay, se enredó con una gatúbela. Ay, ya me acordé. Se apellida Menchaca. O sea, más naco, imposible. Menchaca. Sí. Y lo peor es que ya teniendo un escuincle, Alejo puede cumplir con la cláusula de tu abuelito Aureliano. ¿Te das cuenta? Por eso debemos unir fuerzas antes de que logre su cometido. Primero que nada, lo que más me importa es que se haga justicia a Minerva, que mi familia viva mejor, limpiar mi nombre y, por supuesto, recuperar la fortuna que me forjé yo sola a base de mi esfuerzo. Claro, claro. Por supuesto, eso es lo principal. Ay, me imagino a tu mami, tan linda ella. Ay, chiquitos, hermanitos. En fin, yo te apoyo en todo, tú ya lo sabes. Sabina, lleve usted al señor al baño si me hace el favor. Muchas gracias, doñita. Es que ya no aguanto más. Tomé demasiado café, con su permiso. Es Sabina. Vamos, vamos, Sabina. Ay, excuse, excuse, miocara. Es el nuevo chofer, pero después de esto lo voy a correr. Maneja como un café. Y además es un insolente. Ve nada más ahí. Ay, discúlpame, discúlpame. Qué vergüenza contigo. Ay, pero no te preocupes, Arachio Ficín. El servicio está cada vez peor. Son unos igualadotes. Bueno, cuando los regañas, hasta te gritonean. No, una no puede hacerse responsable de los actos de la servidumbre. Ay, eres tan comprensiva. Por eso te adoro y somos tan grandes amigas. Gracias, cara mía. ¿Un poquito más de clérico? Ay, claro. Gracias. Bueno, pues, me voy, Miguel Ángel. Pero antes de irme, dime, por favor, ¿cómo va tu romance? ¿Quién es ella? ¿La conozco? No tiene caso que hablemos de eso, Minerva. Te agradezco mucho tu ayuda, pero quiero decirte algo muy en serio. No, si tú tienes otro tipo de expectativas con respecto a mí, lo mejor es que ya no nos veamos. No quiero herirte ni darte falsas esperanzas. Ay, por favor. Ay, como si no me conocieras. Yo ya estoy resignada. Y me encanta, me encanta que tú y yo podamos ser amigos. Y es justo por esta amistad que quiero ayudarte. Bueno, con decirte que andé a trabajar al editorial para conseguir más evidencias. Ten mucho cuidado, por favor. No hagas nada que levantes sospechas de alejo y te pongas en riesgo. Ay, mujer, es un bello, pero no te preocupes. Me encanta que me vienes como antes, como cuando éramos novios. Ay, ¿te acuerdas? Qué hermosos momentos. Que claro, ya solo son recuerdos. Pero mira, qué bonito, ¿no? Que de ese noviazgo tan funcional, ¿no? Surgió esta amistad. Ay, sí. Y esa suele durar para siempre. Y créeme que te agradezco todo lo que haces por mí, pero por favor, cuídate mucho. Alejo es peligroso. Sí. Ay, yo encantada de recibir a tantas personalidades distinguidas y de tanto nivel como el nuestro, Anachoficino. Ay, vamos a hacer la envidia de todo México. A propósito, qué bueno que lo mencionas, mi Ocara. Mira, es que los condes me suplicaron discreción absoluta. Sí. Por eso, ni un comentario a nadie. Ya después va a aparecer en la prensa y en las mejores revistas internacionales y ahí sí. Ya podemos presumir de lo lindo. Sí, mi Ocara. De acuerdo, de acuerdo, Anachoficita, sí. Nosotras y me ascienden todas las revistas de las portadas del mundo entero. ¿Quién lo diría, verdad? Gracias, muchas gracias, doña Isabelita. Todo bien. Por favor, tampoco le digas nada a las del club ni a las de la beneficencia porque como no están invitadas, no quiero que se enteren. Te repito, es algo muy íntimo. Gracias, Chabelita, mi Ocara. Chabelita, mi Ocara. Seguimos en contacto. Chao, chao. Arrivederla. Le caput. ¿Qué, le presto el caserón? Sí, sí. Ábrame la puerta. Sí, claro. Esa no, la de atrás. Pero dígame, ¿la dueña no le prestó la casa para que usted y yo echáramos pasión de esa como de cine? Calle, sí, abra la puerta. Te digo, presto, presto, súbito, súbito. Oiga, oiga. Mano larga, no toque. Ahora súbase y andiamo, presto. Entonces, ¿qué? Si su disque amiga no le prestó la casota, vamos a un hotel de la carretera, como ve, uno de esos con cama redonda, espejos en el techo y acusión. Ay, cállese, señor Ladino, y déjeme decir sandeces. Directo a la nopalera y sin escalas. Sí, cae. Claro que cae. Ah. Y my mom, que no llega. Ay, ojalá ya haya podido solucionar todo para mi casamiento con Maca. Si no, este es el fin del mundo. ¿Viste Armagedón? Bueno, igualito, pero aquí no nos va a rescatar Bruce Willis, ¿ok? A ver, no la vi. ¿Y si te das cuenta que nada más estás pensando en esa boda por puro interés económico? ¿De verdad no estás enamorado de esa chava? A ver, no, stop, Free. Yo no voy a caer en tus provocaciones malintencionadas. I love Macarena y me harían una camiseta, pero no tengo dinero. Bueno, ¿y por qué seguimos escondidos y el primo que alejo se fue hace rato? A ver, ¿quién no estabas esperando a mi madre para ver qué noticias se traía y así? Ay, yes. Ay, Free, me carcoman las ansias. Mira, imagínate esto. En cuanto me case con Maca, nos largamos de este chiquero y volvemos a nuestra vida de antes. Este, perdón, pero alcancé a escuchar. Así que te vas a casar, ¿no? De por mes sorprendes, ¿eh? Cuando te obsesionas con algo, no importa si es con emborracharte, con una mujer, poder trabajar sin parar. O sea, tú lo haces demasiado en serio. Yo creo que tienes OCD. O sea, eres obsesivo compulsivo. Deberías de atenderte con un psiquiatra. Te voy a recomendar uno buenísimo. Lo que pasa es que yo sí soy un profesional. Y aunque mi corazón ande desvielado por Lupita, yo no me olvido de mi negocio o de nuestros negocios como otros. Perdón, estaba muy ocupado, la verdad. ¿Cómo? Poniéndole salsa a las garnachas con tu patito. Bueno, ¿cómo has avanzado con eso? Ahí está. Ah, está aquí, ¿no? Aquí es la lagodalú, coqueta con este de sobre. Aquí el rey del plátano, ¿no? Estás tú ahí llorando. ¿No lo que se iba a llamar, jugos Lupita? Pues, ¿qué pasó? Creo que jugos la ingrata está mejor. Jugos Lupita sonaba amargo y echado a perder el jugo. Sí, claro. Sí, claro. Quedó, quedó este, artístico, ¿no? Muy, 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 muy conceptual. Tu alma está ahí como, no, pues, está, está, está bonito, está... bien. Te explico, Flaco. Mi novia vino hace poco de España y nos comprometimos, ¿ok? Así que pronto tendremos Botuki. ¡Una súper boda! Sorry por no invitarte, pero va a ser solo su family, my family, pura family. ¿Pero él puede ir también? No, puede. Ah, pues, órale. Entonces, pues, pues, de las clases de arte ya ni hablamos, ¿verdad? No, sí, sí te va a dar. Please. Obvio no, Diego, porque cuando me case me voy a ir a vivir a un castilluki, ¿sí? Donde vive mi futura esposa, pero hay escuelas, cursos, es cosa de que le busques. Ay, qué poca, ¿eh? En serio. Pues, por favor. No, sí, ya me voy. Los dejo solos. Súper solos. Sí. Y así. Bye. Es que no sé qué me gustaría estudiar, si música o teatro o... ¡Teatro! Eso formó un súper actor. ¿Te puede decir, por favor, Frida? O literatura o actuación, no sé. Mira, eso es porque no has encontrado tu verdadera vocación, Diego Armando. Así que, please, déjame pensar, ¿ok? Dame un segundo. Aquí debo tener algo que seguro te va a ayudar a encontrarte como un E. Súper, escritor. Mira, vete a tu house y escribe una poesía. Ya luego me avisas y yo te la evalúo, ¿ok? Mira, esto es una antología de grandes poetukis. A ver si te inspira a escribir algo. No copies, solo inspirate. ¿Ok? Bueno, sale. Cuídate mucho, que te vaya súper bien. Escribes duro. Me dejaste y te fuiste. Y no volviste. Ándale, ahí va, ahí va. Me dejaste sin avisar. Órale, órale, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, cuando me dijiste, adiós. Ah, uy, uy, au. ¿Qué onda? ¿Estás aullando como perro atropellado porque ya no te han salido tocadas con tu banda y así? ¿O es una de esas canciones que compones a la y se va? ¿Qué? ¿Comiste rata rabiosa o qué? No, para nada. Tranquilo, tizoxito. Yo no tengo la culpa de que andes de malas porque no consigues chamba, porque, pues, no tienes conectes y, pues, porque eres morenito y así. Pues, yo seré muy moreno y así, lo que tú quieras. Pero por lo menos yo sí tengo casa y dónde caerme muerto. No que tú, eres una rimada. No me hables así, resentido social. Independientemente del nombre que le pongamos al negocio, Nepo, creo que ya deberías de moderar tu enojo con Guadalupe. No es justo ni para ti ni para ella. No me vengas a hablar de lo que es justo. No es justo para mí porque Guadalupe se pasó de lanza conmigo y no voy a permitir que lastime así mi orgullo. Nomás quiero conocer al tal Ángel ese para ver por quién me dejó la ingrata. Lo quiero ver para... Guadalupe no te dejó por nadie, Nepo. Entiéndelo, por favor. No será pelón o no será sandía. Pero ese demonio disfrazado de ángelito me la picó bien gacho y me desgració para toda mi vida. ¿Qué pasó? ¿Sí, quién? ¿Qué pasó, patrón? Este, ya me llevo al Mike para que me acompañe con el error a verlo del puesto de jugo. Sí, tenemos una chica. Vamos muy tarde. Corre, vete. Corre, que hace ocurre. Así que tu prometida y tú se conocieron en los Nueva Yores. Sí, así es. Pero no digas Nueva Yores porque me dan ganas de aventarte de la azotera. Se dice Nueva York, New York. En inglés, la lengua del gran William Shakespeare, ¿sí? New York. Ok, pues felicidades por tu bodorrio. La neta sí me sorprende porque en la colonia todos y yo creíamos que tenías otros gustos. Pero pues, chido por ti, ¿eh? No, no, wow, wow, wow. Diego, yo no sé qué estés insinuando ni a qué te refieras, Diego Armando, pero a mí no me parece que anden suponiendo nada, nada de mí, ¿ok? ¿O que tú tienes otros gustos? No, 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 bueno. No, no, claro. No, 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 o sea, a mí, bueno, o sea, lo mío, lo mío en realidad es el fútbol. Sí. O sea, es variado, pero... Ah, pues a mí, por ejemplo, solo el arte, ¿no? La pintura, el teatruqui, la danzuki, o sea, mis gustos están definidos, ¿no? No, 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 mis gustos también están muy definidos. Bueno, este, casi todos. Bueno, más que nada el fútbol, ¿no? Sí. Sí, te veo confundido. ¿Por qué no te vas a tu house y ahí piensas cuáles son tus gustos, ¿no? Porque, digo, a mí no me interesa conocerlos para Naduki, pero a ti te va a venir súper bien saberlo, ¿sí? No, no, bueno, no vayas a pensar que... No, bueno, no voy a pensar, pero tú no vayas a pensar que yo soy tampoco. No, bueno, ¿a quién irá a pensar, ¿no? ¿Para qué pensamos? ¿Estos de quién piensan? No, mira, ¿por qué no mejor te vas? Sí. Sí, así, ¿tú no piensas nada? ¿Yo no pienso nada por acá? ¿Por qué? No, sí. Bueno, sale. Bye. Bloqueado. Bloqueado, Leo. Bloqueado. ¡Suéltame! ¡Suéltame, Tizoc! ¡Me caigo! ¿Estás bien? No, 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 espérate. Me acabo, no. ¿Entonces qué, Frida? Es que no se vale que prendas el bol y no te metas a bañar. No, no, no. Permíteme. Por favor, no me vayan a dejar el tiradero. No sean cuachalotes. Limpien todo y luego regresen para colgar el retrato de mi difunto marido. Perdóname, Chabelita. Entonces seguimos en contacto. ¡Ay, besitos! ¡Bye! ¿Ya terminaron? ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay, qué hacen aquí! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Ay, qué molesto! No, no, no. Pientate, mamá, chita. Para que no te caigas cuando te den la visión. ¿Qué? Adivina quién se casa. Leonardo Ruiz Palacio Romagnoli. Me lo acaba de contar Chabelita a las corales. ¿Y se casa con hombre o con mujer? No, no. Eso es lo que más me tiene anonadada. ¿Con mujer? Yo juraba y percuraba que ese muchachito era gays. No estás tan choqueada como yo. A mí ese tipo me vale, mami, que haga de su vida un papalote que se case con quien le dé la gana. A mí, quien me importa es Miguel Ángel. Y ahora que somos amigos, pues, estoy segura de que me le iré metiendo poco a poco en el corazón y en la cabeza. ¿Tú? y trae tu culo. ¿Qué modos de manejar son estos, señor Ladino? Trae a una dama de sociedad no ganado ni guacales. ¿Por qué conduce como un cafre? Porque estoy de mal humor por eso. Habíamos quedado en ir a la hacienda y no pasó nada. Usted nomás me usó de ruletero y eso me encabrita. Pero si yo le estoy agradecidísima por llevarme a ver a Chabelita. No se moleste ni maneje como un energúmeno. Es que, ¿sabe qué? Yo no quiero su agradecimiento. Quiero algo más. Dar un paso adelante en nuestra relación. Así que pásese para adelante, si no aquí la bajo y se va como pueda. Pero ¿cómo se atreve a hacerme eso a mí? Ana Sofía, Romagnoli, Bédoba de Ruiz Palacios. O se pasa para adelante o se baja. Está bien. Está bien. Me iré adelante. Ábrame la puerta. Ah, no me la abre. Muy bien. Me voy yo solo. Ahora sí, mi señora linda, usted y yo. Pare la trompita, cierre sus ojitos. Ahora vas a ver lo que es amor del bueno y el amor apasionado de la gran pasión. Vamos, déjame un beso. Oígame, sangre de Cristo, embriágame. Ay, permítame, permítame, permítame. Puede ser una emergencia. Permítame. Ah, ah, ay. Bueno, bambino, corazón, ¿qué sucede? Mommy dearest, where are you? Pues arreglándolo de tu boda con Macarena, ¿dónde más? Hájase para allá y respete mi espacio vital. No, espérame, espérame. Dos, dos, tres, rayos. Ok, ya, te escucho bien. A ver, ma, me acabo de enterar que en esta barriada de marginales y proletariados de barriada se comenta que soy gay. Ah. O sea, ¿lo puedes creer? Ay, no, mi amor, no hagas caso, ponte zen. Sí, voy inmediatamente para allá. Pongo zen. ¿Qué le acontece, señora bonita? Algo terrible, don Salomón. Mi bambino, mi bambino está mal. Usted sabe el dolor de una madre cuando a un hijo sangre de su sangre le ocurre algo, ¿verdad? Pues va, pronto es tarde, señora. Vamos a que vaya a arreglar el asunto de su hijito, el princesito, faltaba más. Vamos, yo la llevo como de que. Como sea, me da mucho gusto que le hayas dado otro chancecito a aquel, aunque sea poco a poquito. Ay, el chiste es que Miguel Ángel y tú hacen una pareja tan bonita, hombre, como de telenovela. Ya, Carmelita. Bueno, no sería justo que pagaran los platos rotos por la vieja bruja la güera, esa. Buenas, buenas, ya vine, viejas, ya me voy, pero a sentar porque ya estoy muy viejo, qué vale. Ay, ¿qué le pasa, abuelo? ¿Te duele mucho? ¿Eh? ¿Se pegó? ¿Qué le pasó? Ah, no, no, no se me agobien, hombre, sigan con lo suyo, ahorita se me quita, lo que pasa es que me rechinó el remo por andar pisando chueco. Oigan, ¿alguien sabe si ya regresó la seño a Ana Sofía? No, todavía no regresa la seño a Ana Sofía. Ah, bueno, voy a guardar mis chivas, ahorita regreso. ¿Te acompaño, abuelo? Pues, no, ayúdame mejor, pues no me acompañes. No, a ver, presa, se me hace que a tu papá todavía no le cabe una cabezota que tu suegre se haya ido a dar la vuelta nada menos que con don Salomón. ¿Serio? ¿Se fue con don Salomón? Pues, para que veas que esta señora de dama no tiene ni un pelito, mi hija. Ay, oye, ¿viste de dónde quedaron los aguacates que le encargué a Tizoc? Porque voy a hacer guacamole. No, pero para mí que sí los compró porque le pregunté y según el que no le había faltado nada. Le voy a preguntar dónde va. No, dale pues, mi hijita. Tizoc. ¿Estás ahí? No, 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 no. Tizoc, ábreme, ¿por qué pusiste el seguro? ¿Qué vamos a hacer? No sé, no sé, no sé. ¿Ya vayas por andar de caliente? ¿Yo? No, espérate, no prendas el boli si no te metes a bañar, ¿no? Tizoc, ábreme, carambas, ¿qué haces? Quiero que me digas dónde dejaste lo que te encargué. Ahorita, aguanta, es que estoy encuerado. ¿Encuerado estas horas? ¿Y cómo, por qué? Es que me estoy resuelando el cuerpo. ¿Y eso para qué? Pues, para meterme en un concurso de fisicoturismo. Ay, no manches, Tizoc, ¿qué es esa estupidez? Y se dice fisicoturístico, menzó. Oh, ya ves, Lupita, mira, para que también el mundo pueda disfrutar de esto, bíceps, ¿eh? Mira. ¿Dónde pusiste los aguacates que te pedí? ¿No los trajiste del mercado? Ahorita bajo y te los doy. No te tardes. No. Ábreme. ¿Qué te voy? Ahora sí, mi reina, ¿en qué nos quedamos? No nos quedamos en nada. Te dejo para que te sigas rasurando, fisicoturista. Es que nadie se resiste a mis encantos, bambino. así que convence a Chabelita de que nos prestara la hacienda para la boda. Y lo mejor, que hospede a los condes ahí. guau, ma, eres fabulosa. Pero a ver, aún faltan muchísimas cosas. Mira, falta la bebida, el banquete, ¿no? Las flores, los meseruquis, mi traje. Con el dinero que te dio el usurero, no nos alcanza ni para los pétalos de rosa que había ante el pajecito. Falta el pajecito. Pero además, con ese pesimismo, no vamos a conseguir nada. Mira, yo voy a seguir tramando cómo obtener dinero para todo eso. Pero, dime, bambino, ¿cómo es eso que en este barrio de desarrapados se anda rumorando que tú eres gay? No. Explícamelo todo. No, y no, ma, o sea, esa idea batea, la mandala a volar. Ya sabes, lo que dicen del venado y de mí son rumores, son rumores. Lo hacen para fastidiarme. Bambino, ¿seguro que no están diciendo eso de ti? Ma, o sea, obvio no. ¿Cómo crees? Aparte, ¿qué? Si lo dicen, yo me voy a casar con Maca. Pronto nos vamos a ir de este muladar directo a un castilluqui en España y olé. Por favor, junta tu nariz, pues, o sea, machín. ¿Qué cosa? Qué hermosa. Ay. Lo hace, que hermosa. ¿Qué es eso? Le hice sopa de letras a la Messie Adolfo, chilaquiles con pollo a la Mediterránea y para acompañar este venito que me encontré en la Alacena. ¿Qué? ¿Le sirvo un poco? Bueno, gracias. ¿Y qué tal estuvo su día en la oficina? Ah, ya ni me diga. Vilma, reserva cómo bajarle suelo a los trabajadores. Vilma, le mande a ese tipo y déjelo en la calle. Vilma, cámbeme el pañal porque soy una inútil. Le prohíbo que se exprese así de mi jefe. Está enamorada de él, ¿verdad? ¿Está loco usted o qué le pasa? No, 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 pero usted se comporta como si estuviera enamorada de él. Bueno, cenamos. Salud. ¿Qué pasa, mi hijo? Acuérdate que saliendo de aquí nos vamos a ir a ver a tu papá, ¿eh? Te voy a llevar a su oficina como quedamos. Chema. ¿Qué? ¿Qué haces, hombre? ¿Cómo maneja usted como café? Casi no la, casi no la alcanzo, ¿cómo se le ocurre venir aquí? ¿Le preocupa que nos ve a alguien de su casa o qué? No, me preocupa que a Alejo se le ocurra pasar por aquí, ¿para qué queremos que lo vea? No sabe la emoción que me da saber que todavía le preocupo, porque yo lo único que hago todo el día es extrañarla, ¿eh? Y pensar en usted. Debe empezar con sus cosas, hágase para atrás o no respondo, Espérese, está bien la dejo, y si nada más antes por lo menos dígame, ¿cómo van las cosas entre Emiliano y Alejo? Pues ahí van, por fin se conocieron ayer, y aunque mi hijo anda muy serio, pues yo no lo veo nervioso ni nada, por lo pronto hoy lo voy a llevar al editorial y pues de una vez vamos a ver lo del cambio de apellidos y esas cosas. Oye, ¿usted cree que, pues no sé, ¿usted cree que se encariñe mucho con el papá o algo? Pues no sé, depende de si Alejo se lo gana la buena o no. Ah, bueno, ¿qué le pregunto? No, porque, pues aunque sé que los derechos legales los tiene Alejo, ¿no? Lo siento feo, ¿no? Pensar que Emiliano pues llega a quererlo así, así de fácil, ¿no? Puede que sea egoísmo mío, ¿no? Pero he soñado que, pues que su hijo, o sea, Emiliano al que estamos hablando, ¿no? Me vea a mí como una figura paterna y no un papá que es un delincuador, digo, que apenas conoce, ¿no? Asunto, te acabo de cortar la greña, así que dudo que vengas a eso. ¿Con esa alegría antes que nada se puede? Pues ya qué. Mi Wendy, vengo a pedirte disculpas. Reconozco que a veces soy medio terco o medio necio, o sea, un bruto, pues, enterito. Fíjate que en eso sí estamos totalmente de acuerdo y no voy a desmentirte porque es la puritita, ¿verdad? Pues ojalá puedas perdonarme, mi Wendy y que volvamos a ser guatachos y amigos. Bueno, y también venía a ver si me puedes hacer un último favor, así por favoruchis como tú dices. Ya salió el peine. Dejas, pues. Pues yo no creo que esté tan fácil que Alejo se eche a la bolsa a mi hijo, pero pues Emiliano va a estar más tranquilo ahora que supo de dónde viene y pues ahora que va a tener sus dos apellidos, el de su papá y el mío. Pero es lo importante, ¿no? Que todo sea para el guín de su hijo. Qué bueno que usted lo vea así como yo para que no haya bronca. Oiga, ¿y a qué vino a buscarme? ¿Para saber lo de Alejo y Emiliano? ¿Qué onda? No, bueno, en parte sí, pero también para decirle que pues ayer vi a Minerva. Ándele, eso me gustaba. ¿Y qué quería la huereja esa, eh? ¿Cafecear con usted o echar el chal nomás? Platicar. No, no, no le va a gustar mucho escuchar esto, pero eso es mejor que sepa que Minerva ya sabe que Alejo tiene un hijo y por lo que me dijo lo más seguro es que mi primo esté buscando a Emiliano pues para hacer efectiva la cláusula del testamento de mi abuelo, ¿no? ¿Usted cree? Pues, no, más bien porque después del accidente que tuvo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, sí. Bueno, pues Alejo ya no puede tener hijos, ¿no? Y con ese panorama pues Emiliano es su única posibilidad de heredar la editorial. Así que tenga mucho cuidado con él, por favor. Más le vale que no atente nada contra mi hijo porque entonces sí me va a conocer y nos va a conocer a todos los manchaca. Sí, yo ya los conocí. Me refiero que yo también lo defendería con todo, ¿no? Aunque, aunque su mamá de Emiliano, o sea, usted todavía no me quiera perdonar pero todo bien. No, pues a ver si no se cansa de estar ahí parado, ¿eh? A ver si lo perdono. Porque digo, va para largo todavía. Oiga, para que aunque ahorita me caiga gordo, pídese de lejos, ¿sí? Ufa. Qué bonito que hace. Melina, avise a la recepción que va a haber una señora que se llama Guadalupe Menchaca y como niño. Sí, que me esponen aquí en la oficina porque yo estoy lleno de juntas hoy. Claro que sí, yo te siento. ¿Y luego? Ey, aquí, aquí. Es una señora pero de esas que son más bien como una seño, una señito, ya sabes, no te alarmes cuando la veas porque es como tipo quesadillera. Haz de cuenta tú pero con lo que oscate. Hola. Hola. ¿Y con quién tiene cita Miguel, no? No, no es chisme. Lo pregunto porque mi hija quiere tratar algunos asuntos de la revista de moda con mi yernito Alejito. Con una señora llamada Guadalupe Menchaca. ¿La madre del bastardito ese? Sí, mamacita. La muy despachatada se va a presentar aquí con todo un chilpayate. Hay que ser descarada, ¿eh? ¿No estás trinando de la furia? No, mamita, al contrario. Me parece perfecto. Por fin voy a conocer a esa estúpida muerta de hambre. Carmelita, nomás recojo a Emiliano y me lanzo con él para la oficina de Alejo, pero como no sé cuánto nos tardemos, ahí te encargo el changarro. Por ahí andaleas a mis hermanos para que te echen la mano. Sí, mi hijita, vete tranquila, no te apures. Yo ya tengo todo listo para cuando llegue la clientela. Yo una vez fui por las tortillas, mi hija. Voy a descansar un rato y bajo cuando llegue la gente, ¿sí? Veo a mi papá muy amolado de la rodilla. Ya caminaba mejor. Fíjate que yo hace días también lo vi medio resentido de la misma rodilla, como que tiene sus ratos malos y sus ratos peores como el de ahorita. ¿Tú crees que haya sido capaz de regresar a entrenar lucha libre sin decirnos? No, no creo. No creo. Ah, pero yo sé muy bien quién nos va a sacar de la duda. Si tú quieres, pues vete por Emiliano y ya luego te cuento. Ándale. Ándale. Bueno, gracias, Carmen. No. Buenas tardes. ¿Cómo le va, don Chilaquiler? Bien, Carmenita. Pénseme que ya no la haya vuelto a buscar, pero fíjese que hace como dos semanas vino mi compadre y creo que me reclamó de cuando le acompañé al concierto del Tizoc. Para no hacerle cuento largo, ay, quedó muy amolada la conciente de nosotros. ¿Amolada? ¿Por qué? Pues porque casi acabamos con las amistades. Ah, me quedé en la espalda toda tronada y a él se le aguadeó la rodilla otra vez. Virgen santísima, pues, ¿qué hicieron, don Chilaquiler? Entrenaron otra vez en el ring o qué pasó. Pues sí, fue en el ring y la verdad, mi compadre me ganó a la buena, pero no, no fue entrenamiento. Chuy y yo, pues, por la mera verdad, luchamos por usted, Carmelita. por favor, mi Wendy, trata de averiguar todo lo que puedas de ese tal Ángel Luis Palacios. Me cae, me cae, por esta que es el último favor que te pido, ¿sí? Ay, me choco por no saber decir que no. Ay, bueno, al mal paso darle prisa. No te me vayas, aquí espérame, que nadie te vea. Escóndete bien. Ahorita nos vemos. Ándale. Yo le cierro, yo le cierro. Ándale. Chale, no, 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 Es la migocha. Hagas eso. Buen día, fina dama. Vengo a buscar al señor Ruiz Palacios. Permíteme un momento, por favor. Gracias, es usted muy amable. Melina, creo que aquí está la señora que está esperando don Alejo. Sí, no es fea. X, como salir del mercado de un table. Entonces debe ser la señora Guadalupe Menchaca. ¿Viene con un niño? Qué raro. Bueno, da igual, déjala pasar y yo le aviso al licenciado. De acuerdo. Señora, haga favor de pasar. El señor Ruiz Palacios la recibe ahora. Ahora, ¿así de fácil? es usted muy amable. Con su permiso. ¿Cómo? Buenas. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para acá arriba? Sí. Buenas. Te viste de haberle sacado una copia al memorándum. ¡Ay, te lo dije! Vamos a la fotocopiadora. ¿Qué? ¿Con qué? Esta es la gatúbela de Guadalupe Menchaca. Ay, no, mamá, no lo puedo creer. Ay, no, no, no. Qué bajo ha caído alejo. Tenerme a mí y estar con una María la del barrio. No, no, no. María Mercedes cualquiera. ¡Qué nacada! Buenas tardes. Bienvenida a la editorial Ruiz Palacios. ¿Gustás tomar un café? Porque a toda ley champurrado no hay. ¡Ah! No, gracias. Finas damas. Así estoy bien. Mejor. ¿Dónde dejaste al chilpayate? ¿Cuál? Si yo soy sola. No, no, no. Fija, Rosa Salvaje. El escuincle. Mi marido, el señor Ruiz Palacios. Yo, su esposa. ¿Sí? ¿Ubicas? ¿Armas? ¿El rompecabezas? O sea, ¿cómo? ¿El señor Ruiz Palacios es casado? Ay, no te hagas la inocente. No te queda. El señor Ruiz Palacios está casado con mi hijita Minerva. Y si lo que pretendes es quedarte con mi marido, con mi casa y con lo que me corresponde de mi dinero, estás muy equivocada. ¿Sabe qué? Ustedes están medio chifladas o chifladas y media. Así que mejor yo me pinto de colores. chiflaba la más vieja de tu casa. O se quitan o las quito. ¿Tú nos dijiste a mi mami y a mí que o nos quitamos o nos quitas? Ah, no, no. Esta sí es una desfachatada. Ahora vas a saber quién soy. Mora. Sí, maldita güera, pelos de lote. Ya sacaste, abuelito. Ahorita te voy a romper la jaula de nada que te vejas porque te mato. ¡Quítese! ¡No! Seguridad. ¡Tú sí, mami! ¡No te ves! Quiero hacer las cosas lo mejor posible para ti, para Emiliano, para mí. Y por eso quiero pedirte. Vamos a borrar todo lo que pasó estos años. Vamos a empezar nuevamente. ¿Empezar como de qué? Alejo, no te entiendo. Empezar juntos tú y yo. Una nueva vida. Para darle lo mejor de nosotros a nuestro hijo. Lupita, me darías una nueva oportunidad para ser el hombre de tu vida. Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Yo tengo todo. Es suficiente con los ricos besos que tú me das. Eres mi tesoro. Cada segundo me enamoro más y a mi lado estás. Yo tengo todo. Es suficiente con los ricos besos... Eres mi tesoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!